Música Con lleno total del Teatro Imperial se llevó a cabo el concierto de gala de la Red Escuelas de Formación Musical donde se realizó el lanzamiento de la Orquesta y Banda Sinfónica Infantil conformadas por niños entre los 6 y 14 años quienes compartieron su talento interpretando obras magistrales dirigidas por Alexander Paredes y Luis Carlos Erazo Sentir al público es una gran alegría porque nos demuestran lo que nosotros hemos practicado durante todo este tiempo Yo he aprendido a que no siempre todo es fácil, que todo necesita un proceso que todas las personas piensan que eso se aprende de un día para otro pero no, eso tiene un proceso largo y que al final tiene una buena conclusión que ayuda a la juventud a estar en algún lugar que lo mantenga bien no que se meta en conflictos como puede ser pandillas o en problemas como la drogadicción En mi primer concierto me sentí algo fantástico porque sentí la energía de la música en mi interior mi sueño grande es ser un gran percusionista Me sentí muy contenta al participar en esto, estoy muy orgullosa de pertenecer a la red Los músicos que por primera vez ofrecieron un concierto hacen parte de los más de 1.300 niños y jóvenes de la red que reciben formación de docentes calificados ingresados de instituciones académicas nacionales e internacionales Desde años atrás este proyecto ha venido encaminando el desarrollo de los muchachos en pro de lograr la ocupación del espacio libre de los muchachos y fortalecer la calidad educativa de los mismos Es un proyecto que piensa mucho en la niñez y que los niños por lo menos tienen que ocupar el tiempo libre aprenden y como se puede dar cuenta ya el proyecto que hubo en esta noche que me parece maravilloso En el desarrollo del concierto y como resultado del proceso de formación que se impulsa desde la red se realizaron dos intervenciones adicionales por parte de un dúo de percusión y un cuarteto de saxofones Queríamos ver si a nosotros se nos daba la oportunidad de poder tocar ya llevamos un tiempo en la red y queríamos mostrar nuestro progreso a todo pasto También pudimos observar a los niños de percusión como se concibe desde otro punto de vista la percusión que antes estaba solamente pensada para la parte rítmica ahora lo pudimos observar que son capaces de hacer un concierto completo a través de los instrumentos de percusión En la misma jornada y como parte de los objetivos de formación de públicos que tiene el proyecto, el director musical Alveiro Ortiz enseñó el protocolo para que los asistentes puedan apreciar la música desde una mirada técnica identificando el color de los instrumentos, la combinación tímbrica de las agrupaciones y sus diferencias